Lo sucedió ayer en la policía, en la corporación de Manuel Doblado, gobernador. ¿Qué reporte de inteligencia tiene usted? ¿Saber si había un grupo infiltrado que estaba dominando prácticamente esta dirección? Ya ve que todos los policías se fueron dados de baja y ahora las gestes toman el control. Así es, nosotros todo esto obviamente no podemos hacerlo si no hay una coordinación con el municipio. Y el caso Manuel Doblado como el caso Coventino, o sea, hay pláticas con los titulares de las administraciones municipales. Y tomamos estas decisiones porque precisamente este municipio es muy importante. Aquí es nuestra frontera y acceso a San Alispio y a Michoacán. Ahí es en la esquina de La Piedad, Jarandas y eso ha sido lugar de ventos, ¿no? Es importante. Para reforzar esa zona, hicimos un análisis con la alcaldesa y se tomó la decisión de mejor tomar el mando de las fuerzas y empezar a reconstruir una nueva policía municipal, ¿no? Creo que fue lo más sano a través de un operativo Trueno que se dio el día de ayer y se está tomando por falta el juez del estado, la Guardia Nacional y la seguridad pública del municipio. Gobernador, algunos grupos de taxistas se han quejado de eso, precisamente Manuel Doblado, hay grupos criminales, pues, que están metiendo mototaxis y están apoderándose de eso. ¿Qué hay de eso? Lo que pasa es que la frontera con Jalisco nos ha provocado que hay muchos caminos de acceso, de entrada y salida, ¿no? La zona del Cañón de Jalpa, el Cerro de Arandas, toda esa zona, hay muchos caminos rurales y hemos tenido incursiones de grupos delincuenciales. Entonces, la mejor forma es con las fuerzas del estado de controlar el tema y revisar esos temas, como bien dices, que tenemos estas denuncias, señalamientos de todo tipo, ¿no? Con la llegada de las fuerzas, pues, prevemos que disminuyan este tipo de delitos o de cuestiones irregulares. ¿La policía municipal está militada, Gobernador? ¿Tiene este reporte? Mira, en su mayoría de las fuerzas municipales están sanas, están limpias, todas tienen porcentajes de militados que están haciendo limpias, no solo municipios grandes como León, ya han pedido muchos elementos, sino otros municipios pequeños como estos casos. Estamos tomando decisiones en el caso de sospechas de que haya grupos más fuertes de las corporaciones implicadas, mejor hacer el cambio total, lo que se hizo en Juventino que se ha hecho acá. Pero, bueno, son parte de los protocolos que estamos tomando de las acciones para devolverle la paz a Guanajuato. ¿Y aquí hay sospechas en este municipio, Gobernador? ¿De Manuel López? No, claro, si no, no hubiéramos tomado el control. Pues, Gobernador, bueno, ahorita que llegó usted con un alto mando militar, tuve una reunión previa. Sí, tuvimos un desayuno. Platicamos, platicamos en muchos temas. Les adelanto el tema, voy a México a tener una reunión con el secretario general de la defensa, Sandoval, es de seguimiento, no hay nada extraordinario, seguimiento.